Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Tile Concerto. Vamos a ver si nos pasamos el juego. Pues tenía pinta. Tiene pinta de pasar al lado. Pero, mira, qué maravilla de disparo nos han dado, ¿eh? Onda, pero pedazo de... ¿Habéis visto el salto? Esto no lo había visto yo. ¡Ay, madre mía! Esto va a ser espectacular. Pues no sé si nos lo vamos a pasar hoy, ¿eh? Ahora tengo mis dudas. Bueno, me voy a poner aquí encima. No sé... He saltado de muy lejos. ¡Ah, bueno! ¡Oh! Un teletransporte. Vale, vale, vale. Muy bien. Ah, bueno, mira, ¿qué digo aquí? Vale. Bueno, puedo planear bastante bien, creo. Eh, no sé, yo voy a ir a la plataforma esa que hay ahí en medio. ¡Uf! 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 ¡Qué mal control! ¡Qué raro! Bueno, paciencia, ¿eh? Paciencia, muchachos. Ahí, el primer salto. Voy a ir por esta. Mala idea, ¿no? Es que no avanza cuando hago el... Me la venía, ¿eh? A ver. Madre mía, ¿qué pasó? ¡Uf! Me lo esperaba más fácil, ¿eh? Estos saltos. Pero ahora estoy aquí bajo el agua. Bueno, parece que estoy bajo el agua, pero bueno, estoy dando dentro del robot. Y aquí en el líquido este es complicado. Vale, vamos ahí con paciencia. ¡Fu! ¡Uf! Es que ya salto. ¡No me fastidies! Y ahí. Voy a saltar, ¿eh? Pero es que... ¡Oh! Hay una lila. También una plataforma lila. Verde. ¿Hay alguna más? No. ¿Y cuál es la buena? La lila o la verde. No sé qué color es la que está abajo. ¡Uf! Es que me muevo un montón, creo yo, ¿eh? Oye, ¿no hay suelo o qué? ¿Verdad? Estaba en lo negro ahora y no me he caído, ¿eh? Madre mía, lo que me gustó. Y ese primer salto. ¿Cuál voy? ¡Anda! ¡No lo he visto! No he visto... A los gusanos, eso. Vaya tela. Vale. Pues una cosa más, que tenemos que... Que esquivar. No me cuesta ya saltar. Porque me ponga gusanitos. Venga ahí muriendo. Mientras espero a la plataforma. Para que salga en el momento, ¿eh? Ya ves. Y que ese es el salto más flojo que tengo. Jolín, madre mía. Pues esto, esto va a ser horrible. Esto va a ser horrible, chavales. Y me ha aparecido ver... Venga ya, que a tu pueblo te vas ahí. Que me ha aparecido ver una plataforma roja más para arriba también, ¿eh? O sea, que no es la única plataforma. O sea, aquí puedo venir andando. ¿Qué es el problema? Bueno, pero... Creo que puedo saltar... Puedo pasar sin saltar en ninguna. No, aquí está lejos. Ahí está lejos. Tengo que saltar antes de que llegue. ¿Esta es la plataforma? Sé que no era, pero bueno. A menos me subió. Mira, mira, mira. Mira, por esta. Mira esta, hombre. Y a ver dónde vamos. No sé, tampoco lo tengo aquí. Bueno, pues... Vale, ¿no? Plataformas rojas. ¿Cómo me puede ser? ¡Hala! Pero es que ya he ido hasta abajo. No, 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 no. Vale, pues vamos a ir a toretar a... A esa de ahí. No voy a llegar. No. A ver si se me... ¡No, no! ¡Aaah! ¡Dios mío! Esto es un infierno. A ver, ¿dónde estás? Ahí. Claro, si yo debe ser que tengo que subir hasta arriba del todo, ¿no? ¿Puedo mirar? No puedo mirar más para arriba. Así que todo lo que puedo subir, mejor. A ver, por plano. Esas son las rojas... Esas son las rojas... Sí, vale. Esas son las rojas a las que he llegado antes. ¿Y si hago así? ¿En este plano? Con esta vista quizás sea un poco más fácil, ¿o qué? Esa no me gusta. Está muy lejos. Está muy lejos. Voy a por esta. Me cacha la más. Me cacha la más. Llevo más de cinco minutos aquí... ...con dos plataformas. Estaba ya muy tarde para asaltarlo. ¡Madre mía, chavales! Bueno, chavales, al final lo que he tenido que hacer es un resumen de las plataformas. Porque he sido un verdadero infierno. Así que lo tenéis resumido. No la veo. Vale. Venga. Bien. Vale. No, ¿pero qué haces con un torrón? Vale. Claro. ¡Ah, vale, qué sur! ¡Ostras! Espérate, que ahora se mueven. Vale, hay una amarilla, ¿eh? Pero más para arriba. Vale, la idea es subir hasta ahí. La idea es subir hasta ahí. Está la amarilla. Vale. Yo la veo lejos, ¿eh? Bueno, ya está cerca. ¡No! No me lo creo. Ahora te agarras. Venga, ya, hombre. Agárrate ahí también. Sin B, sin más, cállate así. Ah, ¿el amarillo? ¿Esto es el amarillo? ¿Dejo caer? Ahora quiero que caigas y no te caes. Lo estaba viendo, ¿eh? ¡Cállate de la plataforma, por favor! Vale. Del amarillo paso al amarillo. Vale, del amarillo paso aquí. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tengo que subir todo esto, ¿no? Cojonudo. Ajo, calma. Porque lo que me ha gustado subir aquí... No lo sabéis vosotros. Vale. Solo lo saben lo que hayan jugado al juego. En su día. Ojo, si lo están jugando ahora, claro. Venga, va. Estos escalones no son muy difíciles. Lo malo es que me he dado un picho que me tirará hasta abajo del todo si tengo mala suerte. Y si tengo buena, pues caeré en alguna plataforma de camino abajo. Me he quedado agarrado. Menos mal. Divina esos, va. De acuerdo, va. Venga. Me queda un salto. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Foca bien. Dejadme en paz. Y el último. ¿Dónde voy ahora? Uf, madre mía, manés. ¿Qué mané he sufrido en este trozo? Uf, lo que me ha costado. ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? Bueno, voy a decir que este trozo... Bueno, ahora seguimos. Que este trozo lo vais a ver editado porque llevo aquí... Mira. Pues 20 minutos solo con las plataformas. Cayéndome todo el rato. O sea... O haré un resumen. ¿De acuerdo? Alicia. ¿Qué es el corazón del gigante de hierro? ¿Qué es el corazón del gigante de hierro? Ahora... Sobre escribir. Exacto. Vale, pues sí. Es... El jefe. Muy bien. Ya me lleva la primera. Bueno, tengo un buen disparo. Uh, me ha quedado como su antorron, eh. Uy, va. Vale. O sea, no sé los patrones de... Ah, pero no estáis lo activado. Pero la explosión me afecta. Madre mía. Esto es el... El round de prueba, eh. Hay que ver todos los movimientos que tiene. Vamos a ver los de las bolas. No sé cómo voy a activarlas. Déjame. Vale, en cuanto lo tiro contra la pared... Sé que ya sé cómo ha atontado. Y luego... Me tengo que... Ir apartando porque se va... Va a hacer algo chulo. Aparte, me está así y no le puedo hacer nada. Eso me va a tiempo a girarlo. Ay. No sigas. Ahí mientras parece que va dando vueltas en círculo. Si yo esto lo hago así. Para el lado. Así, 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 así. Vale, muy bien. Vale, nos alejamos como podamos. Cuidado. Vale, ve. Lo paramos, lo paramos. Vale. Pero estoy a distancia ya, eh. Este ataque... Este ataque... Va a ser complicado. Madre mía. Pues sí, vamos a intentarlo. Ya lo está. Para el principio te he quitado algo ya. Por lo menos. Vale. Vale. Vale, ¿qué va a hacer? Bolas. O sea, ahora. Vamos para el lado. Va, pero nos vemos al lado. Al lado que está él. Es que eso no ha sido una idea. Y de hacer eso en la misma dirección. Vale, buen toque. Al lado. Se tira. Uf, el esquivado de milagro. Un poco más. Vale, dejamos un poco que... Esto va a ser... Vale. ¿Qué me vas a hacer? Vale, bolitas. Pues para este lado me voy. Vale. El lado que giras. El salatorio. ¿Por qué pasa? No, 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 no. Uf. Ostras. Vale. Mira, mira. Ay, que me he dado con la piedra. Ya es mala suerte, eh. Me he quedado un callao con la piedra. Bolas. Vale. ¿Ese me está haciendo pastelado o qué? Pues mira, te estuvo por aquí. Ya está. Un poco, eh. Bien. O sea, si me pongo en la pared lo puedo esquivar. Espérame las bolas y yo me voy por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha dado. Me ha dado, eh. Salgo me daba. Este me da. Tenemos que estos disparos son un poco teledirigidos, eh. Ay, se dispara a los dos ratos. Mira, eso que se lleva. Mira, adiós. Uf, no, no, que no paraba el tiempo. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Bien. Uf. El robot tampoco es que sea muy rápido, eh. Mi robot, eh. Soy yo. No. Aquí hay lleno siempre esto. Bueno, hágalo. Ya va. Ya lo tenemos. Lo he visto, eh. Me iba a dar, eh. Ay, 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 ay. Uf. Vale, yo. Te paro el disparo, eh. Vale, he vuelto a pararlo. Es que estoy a un toque. No puede ser, hombre. Oh, es que estaba a un toque. Ahí voy. No te preocupes. Veamos. Buah, estamos bien. Vamos a tope. Hasta luego. Vale, te vas a coger. Voy a tirar las bolitas. No pasa nada. He echado un poco. Te vas a tirar. Muy bien. Ahí viene, me ha echado bien, eh. No me ha dado. Esa barrio es tramposo. Me ha castido. Vale. No, las bolas. No, no. No, ni... Qué malo. No, no. No, no. No, no. ¡Toma ya! Lo saciamos así Perfecto Vale, se va a conseguir ese tiro, sí Está súper justo, ¿eh? ¡No, no! ¡Tirá para la pared! ¡Qué tanto se va a ir! Al lado Al otro Dejamos que pase Y ahora desmachacamos ¡Uy! No sé que me tiraría las bolitas No, mira Ni tan mal tampoco La pared ¡Uf! No es mal, lo que estaba antes De que me instara la... No, los lásers Corre, corre Waffle No, no podía ser Me diera hambre Ahí ¡Joder, dios! Que está escondido No comemos No comí Estoy sacando mucho, lo sé Vale, fuera ¡Ay, madre mía! No, que me ha gustado matarlo Vamos a por ella, ¿verdad? Saludimos de aquí de una vez ¡Alicia! ¿Estás bien? ¡Alicia! Sí, está bien, está bien, está perfecta Bueno, un poco machacada, pero bien Vale, es lo que estés bien ¿Vuelve a la vida? ¿Viene otro monstruo? ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! Las piedrecitas Para mí Recuperando piedras, sí señor ¡Ostras! Me ha salido de donde he hablado ¡Oh, no! ¡Regresó a la vida! Muy bien Y no me cura Hay cristales ¡Oh! Vale He roto un cristal ¡Claro! ¡Oh! Yo no sé que tiene que luchar contra él Por menos me ha quemado Intentar coger un cristal Ahora sí Así que lo he conseguido ¡Oh, no! El gigante está comenzando A caer Pues hay que salir de aquí Chaval, ya está claro, ¿no? Aunque tenemos vídeo Un vídeo espectacular es este Ya luego A cachos Apagado Míralo El tonti Y Ahora vamos por ti No te preocupes Este es el de la reina, ¿no? Ahí el de la princesa Ahí están todos Perros y gatos ¿Eh? No pasa nada ¡Hola, chicos! ¿Qué? Y el rey con la misma cara de todo el juego, ¿eh? Me va a la leche. Aquí. Y lo destruyes, no será mejor que acabes con el cristal ese. Así es imposible que vuelva a la vida el gigante. Ah, pero si no le parche no le sirve para nada. Se han engañado en el parche, ¿eh? Pues en solato robo vuelva a salir con el parche, me parece. Lo tenemos. ¿Estas serán las ilustraciones que salen si consigo todas las fotos? Es que no las hemos conseguido todas, ¿eh? Y mira que están todos los lados, ¿eh? Menos mal que con el robot me ha dado por tocar la piedra. Porque si no tienes... Bueno, tenías que luchar otra vez contra él y sin curarme. ¿Hay más fotos, ¿eh? ¿Foto? ¿Foto? Ah, bueno, mira, vale, vale. No, no son las fotos. Sigue la historia. Que le han dado la metalla aquí al honor. O a lo que sea. Bueno, pues sí, está claro que ya estamos del juego, ¿no? Bueno, pues... Habiendo jugado ya a los tres que hay de momento en este mundo... Es que no sé cómo se llama. Tiene un nombre el mundo este en el que está ambientado estos juegos. No acuerdo cuál es. Quizás este es el que me ha gustado menos. Es el primero que salió en su vida. Pero... Es el que menos. Incluso por la historia, ¿eh? Ahora el control no ha ayudado. Que me guste. También os lo digo. Solator Robo me gustó un montón. Me gustó un montón. Sobre todo cuando ya... La segunda parte del juego... Ya se les va a la olla y dices... Madre mía, qué juegazo. Fuga. Fuga es que es otro juegazo. Nada que ver con... Con Solator Robo. Ni contar el concerto. Porque el estilo de lucha es totalmente diferente. Es por turno. Si vas a un tanque... Llevas a los niños que van... Colaborando en el tanque. Es totalmente diferente. Pero este... Ya digo, estoy... Me ha gustado. Digo que no. Que me ha gustado. Lo he pasado muy bien. Pero sobre todo aquí en este último capítulo. Lo he pasado fatal. Estaba ya... Digo, me lo tengo que pasar de una vez. A ver vosotros qué opináis. Igual es el vuestro... Vuestro favorito. A mí es que no sabría si quedarme con Solator Robo o con Fuga. No tengo ni idea. No sé con qué quedarme. Es que son diferentes, la verdad. Están ambientados en el mismo mundo. Pero... Digamos que no tienen nada que ver uno con el otro. En temas de jugabilidad y todo. Porque en Solator Robo... Está bien un poco más plataforma. Y el... Y el Fuga es un juego de error. Por turnos. Es así. Es así. Yo es que no tengo un favorito de esos dos. Este... El Tile Concerto se queda el último. Eso está claro. Fin. Fin de la serie. A ver... Si hay algo más. A lo mejor luego ahora me da una sorpresa y sale algo más. ¿Se va a quedar ahí? Bueno, se va. ¿Quieres guardar el bonus? ¿No puedes jugar algún juego del bonus? ¿Qué bonus? ¿Qué pasa con el bonus? Espérate. Vamos a grabar ahí. Sobre escribir. ¿Qué pasa con el bonus? Espérate. En modo bonus. O sea... Si cargo... Desde... La que acabo de guardar ahora... Vamos a ver. Bonus. Espérate. Y hablamos pronto. ¿Cuánto? Porto. Y voy en pijamita. Y... Vale. Y... Exactamente. ¿Qué podría hacer? Aquí me faltan un montón de fotos, ¿eh? Espectacular. ¿Qué puedo hacer en modo bonus? Ahí vamos a salir. Ahí voy en pijama, pero vamos a salir de la calle. Oh, mira, están aquí. A ver. Hola. Hola. Es un día hermoso, ¿no crees? Sí, lo es. Espero que todos los días sean así. Sí, yo también. Te ves bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Alicia dijo que me dejará unirme a su banda. Deja, deja. Alicia no ha aprendido su lección. El bonus es ir en pijama por ahí, ¿no? Ey, Waffle. ¿Has conseguido todas las fotos para tu álbum? Si las recoges todas, podrás ver una foto extra. Madre mía, cuál es más. Yo pensaba que haya acabado, en serio. Buenos días, hermano. ¿Hermano? ¿Está bien si te llamo hermano? Claro, puedes hacerlo, pero es un poco embarazoso. Entonces, empezaré a llamarte hermano mayor. Ok, pero sigue siendo embarazoso. A ver, ¿tú qué me dices? Bien, bien. Seguro dormiste mucho. ¿Estabas soñando con los gatos negros? Pues nos iremos a la nave. Eh, espera. Estas vacaciones... Eh... Ah, he esperado estas vacaciones por mucho tiempo. Solo quiero relajarme. Ah, no me puedo ir. No me puedo ir. Entonces, ¿se vengo por aquí? Ah, mira. Buenos días, Alicia. Nada de buenos días. Mírate, esa no es forma de vestirse frente a una dama. Lo siento, pero es lo único que tengo. Fafel, ¿siempre te relajas en pijama en tu día libre? No sé por qué me está... Pero me siento más relajado en mi pijama. Hoy me olvidaré del trabajo y me relajaré. Pues no sé qué tengo que hacer. Ah, a la cama, que puedo dormir. Puedes ver una cinemática del juego. Selecciona una de la lista. Oh, vale. Esto es para eso. Bueno, pues... No sé, aquí estaban las canciones... Teléfono... Tal vez no te va a llamar a la sede. Presiento que me mandarán a trabajar. No sé qué tengo que hacer entonces. Si puedo hacer algo más. Que no me puedo ir, ¿no? Voy por aquí. Por aquí no puedo. Le he hablado con todas vosotras. Aquí está mi parking. Aquí he podido entrar. No. Pues... Chavales. Que... Ya está. Que aquí vamos a dejar la serie. Pero sé, ya había la... No sé qué tengo que ver. Bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado la serie. Y nos veremos en otra serie, ¿de acuerdo? Pues venga, disfrutad de este último capítulo. Adiós a todos.